Para empezar el día, Ciudad Obregón. Buenos días, hoy martes 17 de mayo, estas son las noticias más importantes. El organismo operador ha iniciado con su plan para disminuir la presión del agua en toda la ciudad ante la sequía que vivimos. Empezaron con tres colonias, Alameda, Villa Bonita y al sur, la colonia Miravalle. El plan es hacer lo mismo en toda la ciudad. Piden ganaderos que de manera urgente se declare zona de emergencia al sur de Sonora ante la sequía que se vive. Actualmente la presa está al 17% de su capacidad y bajando, pues no se prevén lluvias ante el fenómeno de la niña. Activan en Abujoa la ya conocida llave milagrosa. Se trata de una llave de agua potable que se ubica en un camellón y que genera largas filas de personas que llenan bidones y garrafones ante el problema de abasto de agua que hay en la ciudad. Rastreadoras de Cajeme deciden iniciar un programa de búsqueda durante varios días dentro de la ciudad. Tienen la certeza de que hay fosas clandestinas en varios solares baldíos de Ciudad Obregón. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias Sur de Sonora. Para empezar el día, Ciudad Obregón.